En un nuevo capítulo de todas las polémicas arbitrales alrededor del América, el sábado se escribió una nueva historia luego de que las Águilas concluyeran accediendo a semifinales a costa del Pachuca. Sin embargo, el silbante Víctor Cáceres pudo cambiar el encuentro con decisiones puntuales. En dos jugadas muy polémicas, una de Diego Valdés y otra de Jonathan Dos Santos, donde pudieron salir expulsados, además de una acción mal juzgada por el asistente abanderado que concluyó con el gol azul crema, el encuentro pudo cambiar rotundamente y para Javier Alarcón esta controversia no se acabará hasta que exista una independencia total de la comisión de árbitros. El órgano rector del arbitraje en la Liga MX depende directamente de la Federación Mexicana de Fútbol, administrada deportivamente por el dueño de Televisa y del América, Emilio Azcárraga, en conjunto con Grupo Orlegui. Esto, según Alarcón, provoca que la controversia esté en cada acción de los silbantes al interferir con el equipo del mismo dueño que se les paga. Si el sueldo de los árbitros sigue saliendo de los dineros de Televisa, Federación Mexicana de Fútbol, no habrá forma de defender la transparencia en los Juegos del América, aunque en muchos casos no hubiera dolo. Urge una comisión de arbitraje autónoma, más ahora que América cotiza en la bolsa, expresó Alarcón en su cuenta de Twitter. Durante el encuentro, el periodista de ESPN señaló las acciones más polémicas, que fueron las expulsiones no sancionadas.